Hola, soy J.F.Talumbia. Y yo soy Gris Bonofre. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. La fiesta de las flores y las frutas de Gambato se prende con el Avant Garden. 10 y 11 de febrero en Ficoa Beer Garden. Y en escena Huanchaca, Lunatic, Sayunoy, Santisá, NS, Domi Charbet y muchos más. El colectivo Urban lanza el último video de su trilogía para Unan las manos de los niños. Fue dirigido por Santiago Paladino, chequenlo, está super cool. Upanofest, en Macas, Morona, Santiago. Y tiene un cartelazo con tonicamo, trémolo, los canguiles, machaca, spiritual y natural group, Oblivion Sight, Yasel y la madre tirana. Son los 12 años de festival, así que pilas Macas. Este 8 de febrero en la USFQ, un film del colectivo de danza Talvez. Esta pieza fue dirigida por Juan Pablo Viteri y el día del evento habrá performance y conversatorios. Este día de 11 de febrero en Peguche, Imbabura, es de la IA Fest. Vayan para ver en vivo Nacibia Bohemia, Esteban Maldonado, Mafia Andina y muchos más. La reina del trape en español, Nati Peluso, llega a Quito el 8 de febrero en la IDEAL. Y tenemos dos entradas para ustedes. Para participar lo que tienen que hacer es compartir el link o una captura de pantalla de una de las canciones de Nati Peluso. Escribe el verso que más te guste de la canción. Etiquétanos y utiliza el hashtag Ya salió el segundo episodio de nuestra serie de podcast post-latino, esta vez con Atahualpa. Pastizales acaba de lanzar su nuevo disco, Ciudad. Tenemos un video publicado en Radio Cocoa, así que revisen. La banda Dimitri que acaba de lanzar una sesión en vivo para Fabias para promocionar su disco. Y las con el nuevo video de la máquina camaleón que lanzaron para su tema Piedras. Esto ha sido todo por esta semana. No se olviden de suscribirse.